Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Verónica Fulgensi y soy experta en estrategia y marketing digital. Y hoy te voy a hablar de esta herramienta la cual yo uso hace casi 4 años y la cual en el último tiempo ha tenido algunos problemillas y algunos fallos. Seguramente has hablado, has escuchado de ello y porque en el mundo digital, pues, se corrió como la pólvora, ¿no? Que se empeña determinados problemas. Bueno, quiero que te quedes tranquilo porque han mejorado todos esos pequeños baches que tenía, dado que de tener una determinada cantidad de usuarios, de golpe se multiplicó por 10, calculo yo, o más. Entonces, esto llevó a que descubrieran determinados fallos que había. Pero en la semana pasada se actualizó varias veces la aplicación y de esta forma quedaron solucionados esos pequeños problemas que tenía. Así que hoy te voy a compartir mi pantalla y te voy a mostrar cómo puedes trabajar con Zoom. Vamos allá. Bueno, esta es la página en la cual tú vas a entrar. Si no tienes cuenta, puedes registrarte de forma gratuita. Zoom tiene una versión que es gratis y la que yo utilizo es la cuenta Pro. Es una cuenta que tiene un precio de 14,99 dólares y tiene determinadas funciones que la gratuita no tiene, como por ejemplo, poder transmitir en Facebook o en YouTube. ¿Vale? Otra de las cosas que tiene es que, además, cuando tú tienes la versión Pro, también puedes grabar en la nube de Zoom. Y esto, bueno, por ejemplo, si te pilla que estás con el teléfono, pues, puedes hacerlo o estás con el portátil en otro sitio, también podrás hacerlo. Si no, puedes hacer, si tienes la cuenta gratuita, podrás grabar desde tu ordenador y que se quede en tu disco duro. ¿Vale? Bueno, yo, en lugar de registrarme, voy a ingresar con mi cuenta y voy a darle a ingresar. ¿Vale? Como ves, yo aquí ya tengo programada una sesión y aquí tienes determinadas funciones. ¿Vale? Voy a tratar de ponerme por aquí para que, ¿vale? Pues, como programa de reuniones, entrar a una reunión o ser el anfitrión de una. ¿Vale? Puede ser con vídeo encendido. Ahora, luego, vamos a hacer una para que veas los mandos. Voy a tratar de que sea lo más rápido posible. Lo primero que puedes hacer es programar una reunión. ¿Esto para qué te va a servir? Bueno, por ejemplo, voy a hacer un webinar, una masterclass. Pues, por ejemplo, le pongo el título, masterclass, por ejemplo, ad. ¿Vale? Aquí puedo ingresar una descripción de la reunión. Puedo utilizar una plantilla. ¿Vale? Si tuviera. Yo normalmente lo hago siempre desde cero. Aquí puedo seleccionar la fecha. Supongamos que la voy a hacer el sábado 25. Es virtual, ¿eh? No es de verdad. Y aquí elijo el horario y le pongo en AM o PM. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, lo voy a poner a las 6 PM. Esto es importante porque aquí va a marcar el horario en el que tú estés. ¿Vale? Y cuando la otra persona pinche y que quiera acceder a la reunión, le va a marcar el tiempo que falta para que tú abras la sala. Entonces, si hay una diferencia de horario, pues, le va a marcar las horas que faltan independientemente de el sitio donde esté. Puedes hacerlo como una reunión recurrente. Y otra de las cosas que me gusta mucho de Zoom es que si, por ejemplo, quieres hacer un webinar, también le puedes poner obligatorio la inscripción. Eso que va a llevar a que las personas puedan, tengan que escribir el correo electrónico. Y de esta forma les llegará a su correo lo que es la, el ID, el ID de esta reunión. ¿Vale? Con las claves, con todo. ¿Vale? Tú puedes poner una contraseña a esta reunión si la quieres hacer más segura o simplemente quitarlo. ¿Por qué? Porque normalmente vienen con un código. ¿Vale? Yo si voy a pedir registro, no le pongo contraseña en este caso porque sé que únicamente van a estar las personas que yo tengo registradas en mi panel. ¿Vale? Voy a entrar con vídeo apagado, el sonido apagado, el audio que sea de ambos. Y aquí tenemos otras cosillas que podemos tener. Esta tiene que estar quitada. ¿Para qué? Para que cuando tú accedas a la reunión sea en ese momento en el que se abra para todo el mundo. No que cuando tú llegues te encuentres con 100 personas o 50 personas esperándote a ti. No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que esta parte no esté pinchada, que esté en blanco. Podemos habilitar también una sala de espera. ¿Vale? Esto sería también interesante. Y que después ahora con esta nueva actualización que tiene la puedes quitar desde una forma muy fácil. Yo normalmente no la tengo porque como ya no les permito entrar a nadie a la sala hasta que yo no la abro, pues la sala de espera realmente no la tengo habilitada. Solo los usuarios autentificados pueden unirse y esta es la parte de grabe la reunión automáticamente. Aquí puedo grabarla en la nube o en el ordenador. Yo decido dónde lo quiero tener. Yo normalmente la tengo en mi disco local. ¿Vale? Una vez que está, le doy a guardar. Y aquí ya me da la opción, me voy a subir un poquito, para copiar la invitación. ¿Ven? E incluso la puedo editar un poquillo. ¿Vale? Cuando yo la copio, por ejemplo, la quiero mandar por WhatsApp, la copio. Y ya una vez que la copio, puedo editarle algunas cosillas acá, ponerle emojis y demás. En esta parte no puedes. Solamente cuando la copies se lo pongas en un WhatsApp. ¿Vale? Vamos a seguir. Aquí viene la otra parte, en la cual tú puedes hacer algunas cosillas. ¿Vale? La configuración del correo electrónico, puedes editarlo. ¿Vale? Aquí puedes editar la dirección del correo electrónico de contacto. Si tú ya no quieres poner esta, puedes poner la que tú quieras. Luego puedes editar el mail que le llega a la persona. ¿Vale? Aquí también puedes poner algunas cosillas. Hay cosas que ya vienen predeterminadas, que son las de Zoom. Voy a apartar esto por aquí. Y una vez que has hecho las modificaciones, le das a guardar. ¿Vale? Porque otra de las cosas que tiene muy chulos es que puedes poner logos de marca para que en ese correo electrónico que le llegue, lleguen cosas tuyas. Entonces, tienes que respetar las medidas porque esto es importante para que se vea bien y que no te diga que no se puede. Por ejemplo, si yo pongo aquí, voy a poner logo. Vas a Canva y el logo puedes tener un logo de 200 por 200 para que no te diga nada. Este logo va a aparecer. Y luego, si yo quiero cargar, este es de 6. Vale. Vamos a poner vender. Por ejemplo, este, que también estaba preparado para aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la imagen con mi logo que va a llegar a el correo. Y además, cuando te suscribas, también vas a ver el logo de mi marca. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, ya está todo. Me falta algo. Transmisiones en vivo, pues yo siempre los tengo activados. Y si quiero, puedo configurarlas para que se programe. ¿Vale? Ya mi registro está listo. Pincho aquí. Y como verás, tienes mi encabezado, mi logo, te dice la hora que va a ser, que es la mía. ¿Vale? Yo vivo en Canaris, entonces siempre figura el horario de Londres. Aquí está, se rellena. En este caso, en mi ordenador, se rellena automáticamente. Le pongo que no soy robot. Y hacemos la prueba. Y estoy registrada. ¿Vale? Me voy aquí. Vamos a refrescar la pantalla. Y verás que ya estoy registrado. ¿Cómo puedo ver quién es? Bueno, en este caso te lo voy a poder mostrar porque soy yo. ¿Vale? Entonces, aquí tienes el nombre de la persona que se inscribió, el correo electrónico, y la fecha de la inscripción. ¿Vale? Hoy a las 12 pm. Exactamente. ¿Vale? Bueno, esta es la parte de cómo programarte una reunión. Vamos a la siguiente, que es la parte de configuración de tu cuenta. Esta parte es la que me dicen, oye, pero no puedo encontrar cómo tener los tres puntitos que tú tienes en el vídeo que tienes ahí en la cabecera de tu canal. Bueno, si vamos a ir a ese, nos vamos a ir todo por aquí abajo, pum, 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 hasta la parte que dice avanzada. ¿Vale? Si quieres hacerlo más rápido. Y aquí te va, si tú tienes una cuenta pro, es muy probable que lo veas así. Permitir transmisión de reunión, pum, le das, seleccionas todo. y es muy importante que pongas servicio personalizado de transmisión. ¿Por qué? Porque aquí es una parte que te acaba de poner con el respecto de YouTube. y en este es cuando nos da un poquito de problema Facebook. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues tú pones todos tus códigos, como te he explicado en el vídeo anterior. Y de esta forma podrás transmitir sin ningún problema. Una vez que lo terminas, le das a guardar y ya esta parte se queda. Otra de las cosas que me suelen preguntar es, pero quiero quitar la contraseña. ¿Vale? Entonces me voy a reuniones. ¿Vale? Y aquí empiezo a ver todo lo que es de mi reunión. Aquí tenemos la autentificación de las personas que participan, solicitar contraseña al programar nuevas reuniones. Aquí lo podemos tener o lo podemos apagar. ¿Vale? Requerir una contraseña para las reuniones instantáneas y requerir una contraseña para la ID personal. Yo este lo tengo apagado. ¿Vale? Esto viene por defecto y en realidad es importante que lo tengas. Incluir la contraseña en el enlace de la reunión permite el acceso a un solo clic. Esto también lo tienes que tener activado. Y estos son protocolos que te van a permitir tener mejor seguridad en tu aplicación de Zoom para que nadie ande metiendo mano dentro de tu cuenta. Otra de las cosas, solicitar a los participantes, silenciar a los participantes una vez que entran. Trata de tenerlo activado. Recordatorio de una reunión próxima. Esto te sirve por si tú tienes en los calendarios y te empiezan a aparecer mensajitos. Mensajitos que es un que está indicando de que tienes programadas reuniones con determinadas personas. Esta parte también es importante. Es de seguridad. El chat. Habilitar y he habilitado guardar los mensajes. ¿Vale? Chat privado. Permitir que los participantes en la reunión envíen mensaje privado uno a uno en otros participantes. Esto o bien lo puedes cerrar, ¿vale? Y esto es para evitar de que les manden enlaces y cosas que no se deberían enviar y de esta forma tener controlada tu reunión. Pero si son todas personas conocidas y es un chat que, bueno, que, o sea, en una reunión familiar y demás, pues esto yo lo dejo porque, qué sé yo, por ahí se quieren intercambiar, qué sé yo, el teléfono, una receta, una cosa o algo y entonces hablan de forma privada. Y, bueno, y eso es una cuestión que lo puedes controlar cuando es una masterclass o una reunión, lo tienes cerrado. Si es una reunión familiar, pues lo abres. Eso ya es un criterio personal. Después, reproducir sonidos. Esto yo lo tengo apagado porque me pone mala. Los anfitriones, y este dice, transferencia de archivos. Los anfitriones y participantes pueden enviar archivos a través del chat de la reunión. Esto lo puedes tener activado o lo puedes dejar cerrado. Esto depende de con quién vas a estar compartiendo una masterclass. Comentarios en Zoom, pam, pam. Bueno. Y otra cosa que quiero mostrartele es una parte que a mí me encanta y es que la tengo siempre desactivada. Desactivarla, el que comparta ese escritorio pantalla con los usuarios, desactivar esa parte es que los usuarios no puedan compartir pantalla, ¿vale? Anotaciones, también la tengo desactivada para que no me hagan orejitas ahí en la pantalla. Y la pizarra permitir a los participantes compartir una pizarra que incluye herramientas de anotación. Pues, esta también yo la suelo tener apagada. El control remoto siempre lo tengo activo porque, sobre todo, si estoy dando una clase y mi alumno ha compartido la pantalla, yo le solicito el control remoto para poder trabajar en ese momento. Pero solamente va a servir mientras que estamos conectados, ¿vale? Esto que quede claro. Y una vez que quieras dejar de compartir y tal, tienes que, digamos, dejar de utilizar el control remoto de el otro ordenador que estabas usando. Comentarios no verbales. Esto es ahora que ha puesto unos aplausos, unas manitos arriba. Y esto es nuevo, permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse. Esto yo lo tengo desactivado. Si tú has eliminado a alguien de tu sala, pues, por alguna razón será. Y entonces es como cancelarle el acceso a la sala, ¿vale? Bueno, creo que por hoy te he llenado un poquito de información, un poco de la parte de esta parte de configuración. Ahora solamente te voy a mostrar los mandos, ¿vale? Voy a iniciar una sesión con vídeo. A ver si me deja. Por ir Zoom. Vamos a volver a estar aquí. Bueno, ahora estoy con mi Zoom. Y lo que te voy a mostrar para que culmine este vídeo, que evidentemente se ha hecho un poquillo más largo de lo que pensaba, es que vamos a, a ver, vamos a mostrarte los mandos. Si yo pincho aquí, puedo abrir una sala y habilitar una sala de espera porque me da tiempo a mí a poner esa diapositiva que quiero para que ponga, por ejemplo, en unos minutos comenzamos o alguna cosilla, ¿vale? Cuando veo que empiezan a sumarse personas, cuando pincha aquí, aquí te va a aparecer un cartelito en el cual te va a decir que puedes darle acceso a todos, pinchas ahí hasta que acceden todos. Pero antes de hacer eso, le das aquí a desactivar la sala de espera. Luego aquí tienes compartir pantalla. Esto permite que otras personas puedan compartir siempre y cuando tú le des permiso. Permitir que las personas cambien el nombre también. Está bien, chatear también. Y una vez que tú, esta es una de las partes que más me gustó porque ahora con este escudillo el anfitrión lo puede ver y además también puedes hacer co-anfitriones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos, tenemos la sala y decimos a las 12.30 cerramos la sala. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que las personas tengan claro que tú a las 12.30 vas a cerrar la sala. Te das a bloquear y por más que tengan el ID, el enlace, lo que sea, no podrán acceder a la sala, ¿vale? Es una manera de crear esa autoridad en el cual tú no puedes estar viendo cómo van llegando gente y que después te digan, es que no me he enterado. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido una parte. Bueno, otro de los puntos es este, el de grabar. Podrás darle grabar en el momento que tú quieras, en la nube o en la computadora. Compartir pantalla, ¿vale? Elegir la pantalla que tú quieres compartir. Chatear. Aquí podrás chatear. Y aquí en tu vídeo, pues, puedes crear algunas cosillas. Como, por ejemplo, elegir un fondo virtual, ¿vale? Si yo quiero elegir un fondo virtual para que no se vea toda la parte de atrás, lo que pasa es que se ve como medio raro. Por eso a mí no me gusta usarlo. También puedes poner vídeos, ¿vale? Puedes poner que refleje mi vídeo. Tengo una pantalla verde. Si tienes una pantalla verde de atrás, se verá mejor. Aquí tienes algunas cosillas. Por ejemplo, estadísticas, comentarios, métodos abreviados del teclado, para que si tú lo quieres poner, accesibilidad, ¿vale? Grabando. Compartir pantalla. Aquí puedes maximizar la ventana de Zoom para que los participantes, cuando un participante comparta la pantalla. Y una serie de cosillas que, la verdad, que están muy interesantes. Así que voy a dejar de, voy a sacarme el fondo este que tengo detrás. Vamos a elegir fondo. Vamos a quitarlo. Ahí está. Ahora me siento mejor. Bueno, dicho esto, espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Ha sido un poquillo más largo de lo que yo pensaba, pero seguramente te va a ser de mucha utilidad. Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Chau.